El IBEX ha caído un 0,37% debido al pesimismo respecto a la guerra comercial después de que ayer Donald Trump volviese a amenazar a China con aumentar los aranceles si estos no aceptaban alcanzar una cuerda. Aun así, la situación podría haber sido peor ya que el selectivo español se ha llegado a dejar más de un 1% y a perder el nivel de los 9.200 puntos. Ence ha sido la compañía más castigada con una caída de casi el 5% después de que Standard & Poor's haya rebajado su perspectiva de estable a negativa por el precio de la celulosa. Mal jornada también para Merlin Properties y Colonial que se han dejado más de un 2% y además Inditex insiste en las caídas, hoy ha caído otro 1% en positivo. Celnex que ha sumado casi un 3% y se confirma si no lo estaba ya como el mejor valor del IBEX en lo que va de año. En otros mercados, el barril de Bren se recupera de las caídas del 3% que sufrió ayer, mientras que el euro se cambia por un dólar con 10 centavos. Pueden seguir informados en bolsamania.com.